Es tan potente como una explosión nuclear Vengo del chicle, sé que me voy a pecar Haga lo que haga, sé que les va a molestar Así que hago lo que me gusta, no lo que debe gustar Fuck, problem, no más Dios en mi cabeza Arbol que nace torcido, nace dicho, da pereza Si naciste torcido, con el rap se tendereza No necesita estudios pa' llevar el plato en mesta No hay efectivo y debes de ser efectivo Como quieres lograr cosas si te la vives dormido Mis sueños caros aunque me la vivo tranquilo Vida barata en este mundo tan podrido Estoy cerca del olvido, estoy cerca de la gloria Me dicen muchos que estoy a una victoria Me defienden cinco años y una larga trayectoria Fama, déjame pasar, aplico caballo de Troya Tan veloz que me comparan con Toretto Defiendo a mi familia con honor y con respeto Pase hambre y muchos días de lamento Y hoy hago que sus cuellos tengan mucho movimiento Deambulando por las calles donde tendré un monumento Un mural, una calle por ser un tanto completo Sentado en esta banca viendo todo el movimiento Zapatillas de cristal entre las calles de cemento Tan natural, tan clásico, tan vintage Tan capitán, tan oscuro, tanto el flash Apaga cámara o apágame ese flash Hoy tumbo barrera, solo cargo ese dash Mucha fuerza, hoy voy a hacer smash Estoy rompiendo cajas, me comparan con Crash Un solo de guitarra, llámame slash No tienes defensas porque ya no tienes vaso Hay boca, pierna, pero mírame este brazo Muy pintoresco, me comparan con Picasso Muy pintoresco, me comparan con Picasso Dale papi, sabemos que tendámos que la cámara Este sea tu mami, oh hijo Pero teompren con Dios Bebé a decir 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 ¡Gracias!